Una tragedia que pone fin a la pasión de los hermanos Oscar y Nemesio Jarasit. Ambos víctimas del volcamiento de un bote de pesca deportiva en las aguas del río Toltén en Villarrica. Producto de un volcamiento, una embarcación a remo. La información que hemos recabado acá en el lugar es que esta embarcación había sido sustraída de forma... ...o ya se sustraía al dueño de la embarcación sin autorización. Y estas personas ya no contaban con chalecos salvavidas, lo cual al parecer la emergencia ocurrió producto de lo mismo. Se volcaron y no pudieron salir a flote. El primero tenía 36 años y fue encontrado muerto durante este lunes. Mientras que el segundo hermano de 34 años aún está desaparecido. Ambos arrendaron un bote para adentrarse en el río y practicar pesca deportiva. Son dos hermanos, uno de acá de Villarrica, o sea, familia de Villarrica, uno que vive acá y el otro de Santiago. Ahora ya se ha recuperado un cuerpo, se anda en la búsqueda del hermano que es el mayor y estamos en espera de eso. Ya la familia sabe, se le informa al fiscal, están personas de la Armada también haciendo la gestión acá. La embarcación que navegaba por el cauce de la novena región se habría volcado pasado el mediodía de este lunes... ...y aún el equipo de rescate subacuático GERSA de bomberos de Villarrica se encuentra realizando un amplio operativo de búsqueda en la zona. Además, también se encontraría personal del SAMU, quienes están a la espera de rescatar más antecedentes de la tragedia. En este momento se encuentra personal de bomberos acá de Villarrica, del grupo GERSA, buscando en el agua, con buzos en el agua... ...y además embarcaciones a remo de los mismos boteros acá del sector para apoyar, digamos, la rebusca de estas personas. En un momento sin resultados positivos, estamos esperando cualquier información. De acuerdo a la hipótesis que manejan los expertos, hasta el momento la embarcación no habría sido capaz de resistir el movimiento del agua... ...desencadenando la tragedia de los ocupantes. De todas formas, esto debe ser investigado y corroborado por las autoridades competentes.